Muy buenas, Behinders. Estamos aquí una vez más en el día de hoy y vengo a traer, como quiero hacer últimamente, ya os he dicho que tengo pensado hacerlo en el canal, un segundo vídeo cada día cuando no haya más noticias que dar de reflexiones, reflexiones que yo hago, cosas que pienso y digo, oye, pues vamos a hablarlas en el canal, ¿no? Y vamos hoy a hablar de algo muy interesante, venga ya, va el click y ahora sí, vengo a hablar de cómo Nintendo Switch tendría su sucesora en 2023, de por qué yo creo que Nintendo va a lanzar la sucesora de Nintendo Switch en el año 2023, sí, sí, el año que viene. Este vídeo no tiene por qué ser ni una predicción, ni tiene por qué ser una realidad, ni tiene por qué ser nada. Esto simplemente va a ser mi opinión, una opinión que os voy a dar en base a lo que yo he estado viendo de cómo Nintendo se ha estado comportando y por qué yo creo que Nintendo va a hacer esto, por qué yo creo que Nintendo va a hacer el relevo el año que viene. Eso sí, vamos a matizar todo esto porque la gente ya se hablará y me dice, oh Dios mío, que me acabo de comprar la Switch, que me la tenía pensado comprar. Vamos a hablar de todo esto y mucho más en unas reflexiones en el día de hoy. Y como siempre digo, apoyad con un like, suscribíos, compartir, activad la campanita y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Y es que me gusta hacer este tipo de reflexiones públicas porque yo estas cosas las pienso y si no estoy en directo me entran ganas de soltar toda la chapa y digo, oye mira, pues le suelto la chapa aquí a mis queridos behinders, ¿no? Que seguramente quieran opinar también ellos sobre el tema. Hoy vamos a hablar de Nintendo Switch, de lo que ha supuesto no. Vamos a hablar de lo que podría suponer la sucesora, cómo podría llegar, cuándo podría llegar y por qué. Y lo más importante, por qué yo pienso todo esto. Porque vuelvo a remarcar, esto es un vídeo de reflexiones, donde yo simplemente voy a dar una reflexión al respecto. ¿De por qué yo opino esto? ¿Por qué en 2023 llegaría Nintendo Switch con lo bien que le va a la actual? Sí, he dicho Nintendo Switch, bueno, la sucesora. Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, como queréis llamarla. Es la costumbre, aunque yo creo que va a seguir siendo Nintendo Switch. Aclarado esto, ¿por qué va a llegar en 2023 una nueva consola? No un nuevo modelo, una nueva consola de Nintendo. Porque Nintendo lleva haciendo esto prácticamente desde el principio de los tiempos. Porque Nintendo lleva haciendo esto históricamente en todas sus consolas. De hecho, voy a pasar a ver por aquí un gráfico con vosotros de las fechas de lanzamiento de cada consola y luego las veremos más exactamente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, estas son muy antiguas, pero tampoco había tantas diferencias. En 1985 una, en 1989 otra y en el 91 saldrá la segunda sobremesa. Seis años después. ¿Os vais quedando con la copla, no? Seis años después hubo de distancia entre una primera sobremesa y la segunda de Nintendo. Bien, continuamos. Vamos a ver aquí, vamos a seguir. Tenemos como del 91, esto es como si no hubiese existido la Virtual Boy. Saltamos al 96, incluso aquí hubo menos tiempo. Estamos viendo que lo más que suele haber son 5, 6 años como mucho entre el lanzamiento de una y otra. Continuamos aquí. Bueno, también podemos, si queréis ver la Game Boy, que podemos ver que la primera Game Boy salió en el 89. Y no tuvimos otra Game Boy, la Color, hasta nada más y nada menos que el 98. O sea, salió en el 89 y hasta el 98 no hubo la Color. Hablamos de que son otros tiempos, ¿vale? Y esto es una de las excepciones que realmente vamos a ver, que no se vuelvan a repetir nunca la historia de Nintendo. Como os estaba diciendo, que me estoy perdiendo porque son muchas consolas. Nintendo 64, bien, en el 96. Pasaron 5 añitos desde la Super Nintendo a la Nintendo 64. Y de la Nintendo 64 a la 96 saltamos a la GameCube. En el 2001 volvemos a lo mismo. Siempre el ciclo de 5, 6 años que se repite. No significa que se tenga que repetir ahora, pero es una de las cosas que yo creo más obvias del porqué Nintendo Switch, su año de, por así decir, no cerrar ciclo, pero sí dar paso a una siguiente y que convivan, que va a ser el año que viene. Tenemos cómo se lanzó el 2001 GameCube y la siguiente, que fue la Wii, directamente 2006. Volvemos a lo mismo. Se acorta 5 años el plazo, pero cuando hay un éxito como es Wii 2006, esperaron hasta 2012 para sacar la sucesora. Wii U. Hablamos de que el mayor éxito en sobremesa de Nintendo, solo se esperaron 6 años para sacar la sucesora. Realmente podrían haber exprimido un poquito más. Pero se esperaron solo 6 años y sacaron otra plataforma. Y de la Wii U, que es el 2012, pasamos ya a la Nintendo Switch, que es en el 2017. Evidentemente aquí volvieron a recortar lo mismo y sacaron lo que vienen siendo las consolas con 5 años de diferencia. Si vemos los plazos más certeros, vamos a ver uno de los mayores éxitos de Nintendo, que es la Nintendo DS. Este es de los mayores éxitos que ha habido. El mayor éxito es la segunda consola más vendida después de PlayStation. Se llevan medio millón de consolas de diferencia, oficialmente se supone, PlayStation 2 y Nintendo DS. Salió en un 21 de noviembre la DS. Vuelvo a repetir, 154 millones, la consola más exitosa de Nintendo. 2004, quedéis con la copla. Pues aquí tenemos como 3 DS salió en 2011 y diréis... Pero... ¿Eso son 7 años? No. No, no exactamente. Como podéis estar viendo, Nintendo DS salió a finales de noviembre de 2004. Y Nintendo 3 DS salió el 26 de febrero de 2011. Si contamos bien, nos podremos dar cuenta de que realmente pasaron 6 años y 3 meses escasos entre una y otra. Y ya podemos ver aquí como estos plazos son mucho más cortos. El 23 de junio de 1996 al... Tenemos por aquí 14 de septiembre de 2001. Aquí se van acortando los plazos de nuevo. 19 de noviembre de 2006 a 18 de noviembre de 2012. Aquí fueron 6 años... Clavados, justísimos, justísimos, vamos entonces ahora a explicar el por qué yo opino todo esto. Esto yo creo que es algo muy sencillo, que yo creo que todo el mundo va a comprender el por qué yo sigo esta lógica. Mi lógica es que Nintendo tiene un tope en los lanzamientos de sus consolas, que son 6 años y no llegan a los 7. Nunca han llegado a los 7, ni en las más exitosas. Yo creo sinceramente que a finales de 2013 va a haber nuevo sistema de Nintendo. Creo que 2013 va a ser el último año donde solo esté Switch. Pero voy a matizar aquí, voy a entrar a matizar y voy a entrar a tranquilizar a la gente que me pregunta Pero oye David, si tú piensas esto, porque esto ya lo he expresado alguna que otra vez, pero quiero hacer un vídeo. Bien, que me preguntan, oye David, si va a haber una nueva consola, se me va a desfasar mi Nintendo Switch. Tengo pensado comprarme una Switch Soledad en 2023 o a finales de 2022. ¿Me la compro? ¿Me espero? Yo te diría que te la compres sin problemas. Y te voy a decir más, Nintendo Switch actual va a estar muchos años existiendo. Y esto es así, y ha pasado históricamente con todas las plataformas exitosas. Cuando salió PlayStation 2, siguió PlayStation 1 lanzando juegos durante muchos años y es algo lógico. Cuando salió PlayStation 3, lo mismo pasó con la 2. Cuando salió con la 4, lo mismo pasó con la 3. Y ahora que ha salido la 5, de hecho, se van a seguir lanzando juegos intergeneracionales. Tanto para Play como para Xbox. Por lo tanto, digo que vamos a tener más tiempo de Switch. Que Nintendo diga que esta consola puede tener un ciclo de 10 años, no significa que vayamos a estar 10 años sin una sucesora. Vuelvo a repetir, esto es mi opinión, esto es mi punto de vista, ¿vale? Pero yo lo veo más lógico y más factible que cualquier otro porque Nintendo son los plazos que se marcan, son los plazos que tienen siempre. Máximo, máximo, máximo 6 años con algo. Creo que hay dos fechas claves en las que Nintendo lanza su consola. O en el primer tercio, como hemos podido ver, o a finales de año. Como en el primer tercio que se lía en marzo de 2023, yo creo que se van a esperar, que no va a ser el momento. Creo que lo van a anunciar seguramente como anuncian todas las consolas. Julio después del E3 o así, o quién sabe si antes, no lo sé. Y ahí será cuando la lancen en noviembre. Nintendo Switch, lo que pasó, es que tenía necesidad de salir. Nintendo Switch tenía la necesidad de salir cuanto antes porque Wii U fue un completo fracaso. Por lo tanto salió en una fecha anómala, en una fecha extraña. En una fecha en la que la gente no estaba acostumbrada a ver salir un sistema. Que es en marzo. Pero vuelvo a repetir, que no es la primera vez que una consola de Nintendo sale en marzo. O sale en épocas raras, porque tenemos la GameCube que salió por ejemplo en septiembre. Así que por eso digo, tampoco es algo raro. Las compañías realmente saben que no tienen que lanzar sus cosas. Por lo tanto, yo creo que va a ser finales de 2023 cuando tengamos la sucesora de Nintendo Switch. Igual me equivoco, como mis palabras me las trago así. Puedo repetir, esto simplemente es mi opinión. Es por lo que yo creo que va a salir una nueva Nintendo Switch. Ahora bien, no va a salir ni porque esta esté desfasada, ni porque haga falta más potencia, ni por nada. Sinceramente, tal como es esta consola, sigue vendiendo una auténtica barbaridad. A Nintendo no le hace falta. Si lanzan otra consola es por el simple relevo obvio que Nintendo hace a sus sistemas. Y que cualquier compañía hace a sus sistemas. Porque hay que relevar la generación antes o después. Es una consola que evidentemente tiene que tener un avance. Y el avance está en la sucesora que haya. Que sea, seguramente, una Nintendo Switch 2. O un concepto muy similar, como en su momento pasaron de DS a 3DS. Cuando ha tenido mucho éxito, tratan de replicar la continuación. Para que tenga, o al menos el mismo o similar. Pero nunca les ha salido del todo bien. Por eso ahí es donde yo dudo realmente de cómo será la próxima generación de Nintendo. Porque de Wii a Wii U no replicaron el éxito. Se dieron la castaña. Porque de DS a 3DS tampoco replicaron el éxito. 3DS ha tenido muy buenas ventas. Pero es que DS vendió casi el doble. Por eso digo. Convendría que Nintendo volviese a repetir la marca Switch. Y lanzase sus próximas consolas con la marca Switch. Puede ser que la tendencia haya cambiado. Y también puede ser que Nintendo haya cambiado su propia tendencia. De lanzar consolas cada 6 años. Y esto dure 7, 8, 9, 10. Sin ninguna. Cosa que dudo. Vuelvo a repetir. Todo está encima de la mesa y todo es posible. Pero yo aquí estoy dando mi opinión. Y mi opinión es esta. Es una reflexión que yo quería hacer. Yo, vuelvo a repetir. No creo que tenga por qué suceder lo que yo estoy diciendo aquí. Simplemente yo estoy diciendo lo que opino. Y por qué bajo la lógica que me dicta. Lo que Nintendo lleva haciendo toda la vida. Que podrían hacer en esta ocasión. Ya sabéis que Nintendo normalmente suele hacer lo que le da la reverenda gana. Por lo tanto, la lógica no se suele aplicar. Pero los lanzamientos de consolas siempre han seguido un orden muy estricto. 5, 6 años. 6 y poco. Raro es que Nintendo Switch 2. O la sucesora como la queráis llamar. Se fuese a 2024. Creo que va a ser en 2023. Pero os digo una cosa. Si queréis comprar una Nintendo Switch. Comprárosla sin miedo. Va a estar coexistiendo con su sucesora. Seguramente mínimo un par de años. Eso que supone. Que vamos a tener Nintendo Switch. Por lo menos hasta 2025. Eso supone. Muchísimos años. Eso supondrían. 8 años de consola. Que yo creo que ya estaría bien. Para un sistema. Y seguramente a lo mejor me quedo corto. Porque voy a tener algún tipo de interconexión. Ambas consolas de alguna manera. En definitiva. Aquí dejo el porqué. Yo creo que Nintendo va a sacar consola en 2023. Y además. Digo más. Creo que no les va a suceder lo que les sucedió anteriormente. Que si se basan en el modelo Switch. O sea en el modelo de negocio Switch. Me refiero. De la marca Switch. De Nintendo Switch. Llamándola Nintendo Switch 2. O Super Nintendo Switch. O como quieras. Que esta ocasión. Va a replicar el éxito. Que en esta ocasión. Nintendo va a aprovechar. Que la marca Switch. Se ha hecho tan fuerte. Como la marca PlayStation en Sony. Y que Switch. Podría ser la PlayStation de Nintendo. Es decir. Que todos fuesen marcados. Dentro de la marca Switch. Que a partir de ahora Nintendo. Sus sistemas de videojuegos. Fuesen. Switch. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Que ya. Se estandarizase. La palabra Switch. La marca Switch. Para todos los sistemas. Que Nintendo saque. De hoy en adelante. Esto podría ser. Seguramente. Una posibilidad. De que. El modelo de iPhone. Que se ha dicho muchas veces. Aterrizase en Nintendo. Puede ser. Nintendo. La verdad es que no se les puede saber. Por donde pillarles. Así que. Esperaremos. Pero yo aquí tenía que dejar mi opinión. Y seguramente que vosotros. Tenéis la vuestra. Déjenme aquí abajo. En la cajita de comentarios. Lo que opinan al respecto. Sobre. Si Nintendo. Sacará su nuevo sistema. A finales de 2023. Si creéis que seguirá la senda Switch. Si creéis además. Que replicarán el éxito. O que bajarán el éxito. Por reutilizar la marca. Como ha pasado. En ocasiones anteriores. Todo esto. Y mucho más. Me lo hacéis saber por aquí abajo. En la cajita de comentarios. Y no os olvidéis también. De dejarme un like. De suscribiros. De compartir. De activar la campanita. Y recordar que si me da tiempo. Pues estaré por Twitch. En torno a las 8 de la tarde. Lunes. Miércoles. Viernes. Y cuando se tercie. Avisaré. A partir de las 8. 8 y media de la tarde. Por Twitch. Directitos. Muy ricos. Donde os espero siempre. Y ya sabéis que os espero aquí también. Con más y mejor. En la próxima entrega. De. Behind. The Games. The Games.